Estamos en un parque aquí en La Habana, nos sentamos a descansar un ratito y estamos cerca de una parada del camión y va llegando la gente y pregunta el último, 3 el último, 3 es el número del autobús y preguntan quién es la última persona que está esperando y ya nos están haciendo la plática y esto ya se está convirtiendo en un clásico, nuestras camionetas mañaneras y hoy si se levantó la maris pensamos que no yo la verdad dije te voy a quedar dormida, no, me sorprendió, vamos pues son 20 para las 7 de la mañana en La Habana, Cuba, todavía no amanece nos levantamos para grabar el amanecer en la ciudad desde estas horas de la mañana en la ciudad desde esta hora Gracias por ver el video 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 Y estamos haciendo un paseo Matutino Esta es una de las colonias de La Habana Vieja Ahí hay un mercadito Este de la esquina es un mercado Agropecuario Amistad y virtudes Gracias por ver el video 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 Estamos en el malecón De La Habana Y al ladito del mar Vean como está picado Hoy domingo 8 de la mañana Ahorita ya se calmaron un poco las olas Pero estaba pasando el agua El muro Y al ladito del mar Y al ladito del mar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.